Javier, ¿me oyes? Sí, afirmativo. Aquí, cuando panea derecha, ella le está mirando. Afirmativo. Entonces, ¿lo dejo así con el aire cambiado o me quedo aquí? A ver, haz la panónica completa, por favor. Y hacemos ya un ensayo contigo, Lola, de diálogo. Dijo que moriría el día 26, aniversario de San José María. Y durante la frase, alguna ojeadita al cura, yo creo que nos vendría bien. Dijo que moriría el día 26, aniversario de San José María. Y murió el día 26. Desde luego, esta niña cumplió todo lo que prometió. No, no, todo no. Pero nosotros lo vamos a hacer por ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.